La Sina ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la nieve? ¿Quién nos apague la vida? ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la nieve? ¿Quién nos apague la vida? ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la nieve? ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la nieve? ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la montaña y no disfruta la montaña? ¿Quién vive lo que tiene o aquel que pesca la montaña y no disfruta la montaña y no disfruta la montaña. El día 10, 10 de la montaña y el ángel, el ángel de las 11 de la montaña y el ángel del ángel. Y a gozar con Ramón, trié, ayúdame. Hace la vida Tienes que vive lo que viene